El respeto y la tolerancia sientan las bases de Un Barrio de Todos, el programa de fomento de la convivencia que desarrolla en Algeciras la Fundación Márgenes y Vínculos con la financiación del Ministerio de Trabajo y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Comenzó hace 11 años como una experiencia piloto entre ciudades andaluzas, Algeciras, Almería y Granada, y tras tres años de trabajo experimental, estuvo otros tres interrumpido. Un paréntesis que dio paso a una nueva edición en 2014, ya únicamente aquí en Algeciras, y que se ha ido año tras año desarrollando hasta llegar al presente ejercicio, que ayer quedó clausurado. Se trata, no obstante, de nuevo de un punto y seguido, porque ya ha sido aprobada la resolución provisional para que continúe el año que viene y siga dando los buenos resultados que ha registrado hasta ahora. Así lo destacó en el acto de clausura ayer el presidente de Márgenes y Vínculos, Francisco Mena, quien hizo balance de estos últimos 12 meses de trabajo, en los que se han atendido cerca de 11.000 personas de 54 nacionalidades. Además, han llevado a cabo 65 actividades encaminadas a cumplir los objetivos del programa, que se centran en contribuir a la integración social de la población migrante y favorecer la convivencia en esa carretera de doble sentido en la que se trabaja, con la población extranjera, pero también con la autóctona. Datos aparte, la jornada de ayer tenía una única protagonista, Rocío Palomares, quien fuera coordinadora del programa fallecida el pasado verano y a quien se le rindió un sentido homenaje. Lamentablemente nos abandonó de una forma muy brusca y queríamos reconocer su trayectoria, su talante, su sonrisa, su forma de ser y la verdad que para nosotros ha sido una pérdida importantísima y dolorosa. Pero el recuerdo de Rocío se mantiene al igual que su dedicación, su empatía y solidaridad, valores que perduran en la memoria colectiva. En ella centró sus palabras la concejala Juana Cid, quien, emocionada, valoró el esfuerzo que hizo al frente de este proyecto, apoyado también desde el ayuntamiento. Hace más de cinco años, cuando entramos en este equipo de gobierno, una de las prioridades era apoyarlos. Desde entonces Rocío venía a verme, concretábamos los proyectos y hemos ayudado en todo lo que hemos podido y de verdad resaltar la importantísima labor que están haciendo. Rocío coordinaba un equipo de 20 personas que siguen sus pasos para que un barrio de todos sea año tras año un referente a nivel nacional. Algeciras es un ejemplo de integración, Algeciras es un ejemplo de convivencia y este modelo de Algeciras es el modelo que tenemos que exportar al resto del país y al resto de la Unión Europea. Como somos capaces de convivir ciudadanos de más de 100 nacionalidades, de diferentes colores, de diferentes religiones, de diferentes culturas, de una forma totalmente normalizada, cada uno sin renunciar, lógicamente, a sus raíces, a su idioma, a su cultura. Más de 200 entidades, tanto públicas como privadas, han colaborado en las iniciativas de sensibilización y diálogo intercultural que dan forma a un barrio de todos. Gracias. 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 Gracias.